Mira por las ventanas, ¿ves algo? No veo nada Dale, 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 el tirón Aquí arriba, ¿habrá gente? No miro yo No ¿La puerta la has abierto tú? Sí Vale, a ver, ¿cómo cubrimos esto? No tengo ni idea Correza para que el siguiente te implore A ver, silencio Nos han disparado Nos han disparado de algún lado Sí, no te asomes por la ventana que han roto Pues voy arriba No tengo nada Esto es holográfica, me cago la puta, no tendrá el punto rojo, ¿no? No, tío, lo has encontrado todavía Lo que he matado antes tenía 7.000 puntos rojos A ver, 11 con vida, quedan 9 No veo ni a Peter, ¿eh? No veo a los del coche amarillo, tío ¿Los del coche amarillo han muerto? Vale, la salida va a ser la hostia ¿Quieres que ir? No, tengo 5 Joder Mira, si ganamos una por clanes, mierda Esto puede ser muy épico Joder ¿Hasta dónde nos traemos? Está en la otra casa, tío Les ha tocado dentro, a ver ¿Qué hacemos? A ver A ver, la casa pequeña entra Pero llegar hasta ahí Hay alguien ¿Has abierto toda esa puerta? Vale, he tumbado uno Abre esa puerta y dispara Vale Cierra, cierra, cierra ¿Tienes bebidas? No, da igual, tengo yo Ese estaba tumbado, ¿eh? Estamos muy mal Saben que estamos aquí Yo digo, de salir, irnos para la derecha ¿Para la derecha? Venga, vale Vale, veo a uno Se acaban de cargar Déjame salir a mí antes, ¿vale? Pero yo salgo inmediatamente después, ¿no? Vale, hay uno al lado del árbol ¿Matamos? No, 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 no Hay gente aquí, ¿eh? Sí, 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 sí ¡Manda, manda! ¡Ah, mierda, tío! ¡Ah! ¡Salvame, salvame! Espera, 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 no puedo salir ahora Tengo que curarme Pues nada, estoy muerto No, 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 no Joder, aquí arriba ¿Qué arma es esa? La MG, ¿no? Dos Vá, estoy dentro Buena, buena Me han cinco más O me haga una travesa de aquí, de la hostia, me mata Vá, quedan cinco Por favor, que se maten entre sí los clanes, tío Pero, ¿cómo es que no se matan entre sí? Es que, claro, está la casa esa adentro, tío Y este es el último círculo, ¿no? Pues sí Si hay más pequeño no puede ser, tío Creo que quedan dos clanes, tío Es imposible que haya más de dos clanes aquí Bueno, por lo menos hemos quedado segundo o tercero, tío Que para ser dos en clanes... Tío, hostia Hostia, no estar dentro, eh No tienes bebida ni nada No Se han tumbado aún Basta, vale Voy a tener que esperar hasta que se cierre el todo esto, eh Se matan, tío Se matan, tío O sea, hay que saber que estoy aquí, tío Pues no está no, tío, porque parece que hay que estar cerrado, digamos Poder ser escondida todavía, macho Sí, sí Por favor, que no abráis la puerta No creo que se la jueguen, tío Tensión 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 Hay uno fuera, uno dentro Venga, moríos ya Pues al final va a ser epic Me va a matar a uno y salgo Avisan cuándo se va a cerrar, ¿no? Vale No llevo piñas Ya, pues no se matan, qué cabrones son Pero sí que han tumbado, ¿no? O sea, que se han Sí, han tumbado a dos, pero no sé Se ve mucho a curar Entonces son Si me están subiendo las manos, ¿qué más me va a disparar el ratón? No son cuatro y uno, a veces Ya Tres y dos, sí, yo creo que eso Yo no tengo bebida, si no me dopaba aquí al máximo Venga, mataos, es que no queda nada Ese cacho de casa y esta casa ¿Cuánto tiempo pasa? Ya, tiene que estar al puntico Pero creo que te avisan antes Porque si no, si me empieza a mover esto Me va a meter una hostia Para el body y que te quedas loco He jugado con el rubius A lo mejor sin darnos cuenta Nos hemos cargado algún Algún famoso ¿Cuántos has cargado? Yo a cuatro Yo a dos, creo Vale Empieza a mover Trece segundos, joder ¿Dónde está eso? Ah, que se Ya, vale Que se mueve así Pues pues Recomiendo salir Me la voy a jugar al sprint final Ya Ahí está A tu derecha Imposible, o sea, imposible Mira a des, tío Está ahí todo el clan A terceros, tío Terceros Y se ha acabado Pero vamos Al segundo La partida, macho Sí, sí, sí Nada, está muy bien Es que ahí no se puede hacer Victoria moral Victoria moral Joder, tío Porque han sobrevido tantos Tío Ahí con dos o tres Me lo hago Ay Qué puta madre Ahí está Qué mala suerte Patri Ya toca entrar a jugar Ya Casi me duermo Bueno, justamente ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que nos has dicho Que estábamos a punto de morir? Pum Terceros En tu cara Pum Pum Epiquísimo Epiquísimo Epics No estás conectada, Patri Muy mal No, no Es que me estaba poniendo Que un error Era actualizar Pero ahora sí he entrado A ver Voy a ver el final Es que no sé ni quién me ha matado, tío Porque al tío se le he tumbado Que rápido ha ido la azul, chaval No sé Con la vista Con la vista Se me mierda Estoy viendo la repetición, tío Y es que me ha metido una hostia La azul Que te quedas loca Oye, el sonido ese ¿Qué pasa? Por favor ¿Qué está pasando aquí? No sé Yo creo que me ha matado de la izquierda Es que había más gente ahí Que en la guerra Estaban tumbados en el suelo De repente me ha salido uno Vale, sí Ya sé que me ha matado Oye, Patrick, por favor Estamos media hora Te invitamos y no aceptas Cuatro mil views Mi vídeo de mierda, eh Cuatro mil views Views Gracias por ver el video